Señor presidente, señor alquilino, menos más que dijo usted que hoy no era día de polémica, porque si llega a ser día de polémica, pues no sé cuándo hubiera terminado usted de atacarme. Pues lo hace flojico, lo entiendo, pero en fin, ha destinado usted excesivo tiempo a decir las cosas que yo no conozco o mi mala información. Le demostraré con información fehaciente que los datos que estoy dando son reales. En relación al ROGINER, se ha dicho por parte del Grupo Popular y del equipo de Gobierno que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Muy bien, nosotros y los alumnos y los familiares de los alumnos y los profesores entendemos que se podía haber agilizado y que no era necesario estar tres años para ahora volver a adjudicar las obras de nuevo, que eso se podía haber hecho con algunos años de antelación. No digo meses, digo años de antelación. Señor Campos, sobre la demora de los expedientes, le voy a entregar unos documentos que yo recibí, como dije esta mañana, de la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano. Me los he estudiado, los he analizado y aquí llevo parte de la información. Son cinco solamente, pero esto es una representación de los cientos y cientos que hay en la misma situación. Cuando usted se los estudie, señor Campos, probablemente me dará la razón en algunos casos. Ahí le indican a la Dirección General de su consejería, de la que usted hoy dirige, hace ya más de un año, que tenían que parar las obras por falta de liquidez. Y lleva usted ahí en la documentación donde se acredita que hasta en tres ocasiones, con intervalos, eso sí, de seis o siete meses, piden los mismos documentos. Da la sensación que no quieren pagar, da esa sensación. Porque si le dicen, mire usted, aquí lo tiene. Van a la oficina del terremoto de Lorca y les informan. Aquí en el ordenador sí dice que los documentos están entregados y que están en manos de la consejería. Manda escrito la consejería, mande usted los documentos. Así llevamos dos años, señor consejero. Bueno, como usted ya tiene el expediente, han tenido que recurrir a la Asamblea Regional, pues espero que ese 25% que legalmente les corresponde pueda ingresarse a la mayor brevedad posible. El señor que decía usted de la dirección de tomar café no, no iba a tomar café, es el dueño del bar. Y también es el dueño de la vivienda que hay próximo al bar. Y lo que ocurre es que hubo un error y consideraron que la ayuda se pedía para el bar que ya había tenido. Lleva usted el expediente y no vamos a perder tiempo en esto. Solamente le pido que si no hay ninguna irregularidad por parte de esas familias, por favor, a esas y a otras tantas que están en la misma situación y que no han hecho esos expedientes, por favor, agilicen ustedes los trámites, porque eso va a ayudar a normalizar la situación. ¿Qué le pedimos para que traslade el Ejecutivo al Gobierno de España? Lo vamos a llevar en las resoluciones, lo vamos a presentar. ¿Que ustedes tienen voluntad de hacerlo? Lo vamos a comprobar ahora. Es decir, si el Grupo Popular vota a favor ciertas resoluciones que presentamos, pensaremos, creeremos que efectivamente tienen voluntad de dar traslado al Gobierno de España. Una de las resoluciones, pues eso que ustedes, vamos, que el Gobierno de España del Partido Popular ha publicado que se van a realizar los trabajos en la Rambla de Viznaga y en otras. Y que esta mañana yo daba lectura a un artículo de prensa de Confederación Hidrográfica del Segura que decía y estos trabajos estarán realizándose hasta el año 2014. Y decía esta mañana, y digo ahora, no han dado comienzo todavía. Y ya se anunciaron hace muchos meses. Esas son obras imprescindibles para que no vuelvan a ocurrir desastres. ¿Cómo que dice usted que hay un real decreto nacional y que eso impide que la comunidad autónoma ayude a los damnificados por las inundaciones? Porque usted, creo recordar que fue en el año 2005, cuando la Consejería de Agricultura del Gobierno de Murcia publicó un decreto y dio ayudas a los damnificados de unas heladas. Señor consejero, no existe incompatibilidad alguna. Lo que hace falta es la voluntad y poner el dinero. Y ya planteábamos esta mañana que, siendo conscientes con la situación económica, queremos acotar para que la partida no sea muy importante. Pero al menos aquellas familias que se han quedado sin nada, la señora Quilino decía que han sido auxiliadas por la comisión mixta 8.000 euros a ocho familias, 8.000 euros a cada una. Pero familias que han perdido la totalidad de lo que tenían, su único medio de vida, que se quedan con los créditos y sin la producción, sin la explotación. Tienen que ir a la banca a pedir más créditos y, en algunos casos, no se los dan. Señor Quilino, no le dé usted a la cabeza que aquí tiene usted en la sala algunos de ellos, ustedes de Lorca y ellos también. ¿Puede usted hablar con ellos que se lo expliquen directamente? A ver cuál es su situación. No le dé usted a la cabeza que hay situaciones muy complicadas y que el Gobierno regional y el Gobierno de España no los ha atendido. Los puede, señor consejero, atender perfectamente el Gobierno regional, si están de acuerdo. Y hay una resolución y la vamos a presentar esta tarde. Ahí también vamos a comprobar si ustedes tienen voluntad de apoyar esta situación o, por el contrario, pues les dan un palmetazo, una palmada por el hombro y vaya usted para allá. Bien, miren ustedes, existen proyectos que se tenían que haber resuelto, entendemos nosotros, y que llevan un retraso importante. Por lo tanto, creemos, igual después tenemos que reconocer que no era así, pero creemos que van a transcurrir los plazos y no habrá tiempo suficiente para agotar las partidas que en este momento de las que el Gobierno regional dispone, que no son aquellos miles de millones que se hablaba o los 1.600 y pico, millones que, señor consejero, usted decía que se han gastado, tendríamos que coger la calculadora e ir afinando, porque los ciudadanos de Lorca no terminamos de ver esas cantidades. Sí tenemos que reconocer que el Consorcio de Compensación de Seguros, excepto en algunos casos que tiene algunos problemas, es decir, que algunos propietarios de viviendas, de edificios no se han entendido, excepto en esos casos sí tenemos que reconocer que el Consorcio de Compensación de Seguros ha cumplido relativamente bien. Pero nos sorprende, y estos son datos suyos de su consejería, firmados al menos el envío por usted, señor consejero, nos sorprende que más de la mitad de las solicitudes de ayuda hayan sido denegadas. Y nos sorprende que de un cálculo de 230 millones de euros aproximadamente destinado a familias damnificadas por los terremotos se haya quedado en algo más de 75, que es lo que lleva aprobado. Nos sorprende que se hayan denegado 8.735 solicitudes. Señor consejero, las que se han aprobado son, en relación a vivienda, enseres, alquileres, etcétera, 8.135. Este es un dato suyo. Aquí podemos llegar a la conclusión, con estos datos, de cuáles son los motivos para que muchos edificios no se hayan levantado ya. Falta dinero, falta liquidez. Si reconocemos que el consorcio de compensación de seguros no se ha portado mal, a la vez tenemos que decir que la comunidad autónoma ha sido cicatera, ha ido reduciendo, recortando, retrasando. Y eso se está notando a la hora de hacer las edificaciones. El dinero no llega al suficiente ni tampoco llega a su debido tiempo. Efectivamente, la Administración tiene que comprobar, porque tiene que ajustarse a la legalidad vigente. Pero ¿es necesario enviar comunicaciones de que faltan documentos que ya se entregaron a lo largo de dos años, cada seis o siete meses? Señor consejero, permítame decirle que es posible que se puedan agilizar un poquitín más algunas de estas gestiones. Dudamos de la eficacia a la hora de pagar los alquileres. Dinero concedido por la Comisión Mixta, 13.152.000 euros. Dinero pagado al 30 de junio, 6.741.000 euros. Es decir, la mitad no se ha pagado. Aquí tenemos que decir que la mesa solidaria ha hecho de colchón, la solidaridad de los españoles ha hecho de colchón ante la falta de eficacia de la Administración regional. ¿Dónde tienen esos seis millones y medio que no los pagan? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no los pagan? ¿Por qué hay familias que llevan un año esperando que le paguen el alquiler? En relación a la reconstrucción, señorías, se aprueban 21.424.000 euros. Se han pagado al 30 de junio, según el documento firmado por el señor consejero, emitido por su consejería, se han pagado 7.301.000 euros. Se les debe a las familias algo más de 14 millones de euros. Muy bien, hay un 25%, el último 25%, que hasta tanto no se justifica el final de obra legalmente, no se puede pagar. Pero la gran mayoría de los propietarios no han percibido el tercer 25%, solo recibieron el 50%. ¿Por qué tienen que esperar años, no meses, años, para recibir ese 25%? Entendemos, señorías, que no existe justificación alguna. Miren ustedes, uno de los expedientes que usted tiene en su mano, dice el propietario. Con fecha 25 de febrero de 2013, envío certificación de la obra de tener más del 50% y solicito el 25%. Con fecha 29 de septiembre, tras haber recibido llamadas comunicaciones de la comunidad autónoma, vuelvo a enviar los documentos. Con fecha 9 de septiembre, vuelven a dirigirse a mí pidiendo más documentos. Y tendrá usted por ahí otro documento donde alguno de los propietarios ya les dice, a pesar de haber enviado este documento en tal fecha, tal fecha y tal fecha, por cuarta vez, aquí tienen ustedes otra vez el documento. Señorías, señorías, ¿y dicen que todo es correcto? Insisto, ustedes me dirán, bueno, son cinco casos. No, son los cinco que tenemos los documentos. Hay cientos y cientos que están en esta misma situación. Y terminando, señor consejero, estamos dispuestos a arrimar el hombro, estamos dispuestos a apoyar, pero necesitamos que la Administración regional agilice. Ustedes dicen que dialogan con los vecinos, que los vecinos están muy contentos. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando usted va le buscan los que simpatizan, los de la casa, los que le hacen parma, pero resulta que hay otros que en ese momento no se han enterado que usted va. Y si se enteran, seguro que no están tan satisfechos, porque son los que nos buscan a la oposición, porque después de dialogar, como usted dice, tantas veces con ustedes, no han encontrado una solución satisfatoria. Y de esos yo no sé en la balanza cómo estaría. Seguro que hay muchos que les han ido las cosas bien y que están contentos y satisfechos, pero hay una gran mayoría que tienen muchos problemas y que lo que desean, lo que necesitan, es que estos trámites se agilicen, que les llegue el dinero que les corresponde, poder rehabilitar o reconstruir su vivienda, poder normalizar su vida. Y entendemos que para eso estamos los políticos, no para poner pegas ni para retrasar tanto los documentos y el envío de dinero. Yo podría entender que en otros casos no exista partida presupuestaria suficiente, pero aquí los tenemos. Está el préstamo ICO y está el BEI y no podemos decir que se hayan agotado. Por lo tanto, si no se paga es porque entendemos que o existe un problema en la documentación o no hay voluntad de agilizar. Señorías, señor consejero, esperamos que seamos capaces de agilizar los trámites, de ayudar a estas familias que hoy mayoritariamente hemos hablado de los terremotos. Pero no se olvide usted que Lorca tiene otra tragedia, que son las inundaciones. Y, repito, tienen ustedes la oportunidad esta tarde de hacer justicia con los damnificados de las inundaciones. No les pedimos algo que no se pueda conseguir. Les pedimos cosas que son razonables, que están al alcance de la Administración regional y de la Administración nacional, que son perfectamente posibles. Y esperamos que, si verdaderamente tienen esa voluntad que han manifestado aquí, apoyen esas resoluciones, nosotros estamos dispuestos a negociar, a llegar a acuerdos y a que salgamos esta noche de aquí dando una lección de responsabilidad y que verdaderamente los tres grupos políticos estamos dispuestos a apoyar a Lorca y a ayudar a los ciudadanos de Lorca. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Cujante. Gracias.